agárrese Xochitl Galvez dice y asegura que la sociedad civil tiene miedo en reclamar el gobierno de AMLO pero reclamar que vamos a ver parte de la sandez que dijo Xochitl Galvez pero creo que como sociedad tendríamos que organizarnos exigir yo sé que ustedes lo hacen pero no siento que haya la fuerza de reclamo a este gobierno por su abandono a la educación, creo que estamos llenos de miedo después de lo que vemos que le pasó a María Amparo dicen pues quién es la siguiente quién se atreve a levantar la mano y exhibir lo que está pasando pues mañana salgo yo en la mañanera, entonces este gobierno ha sabido callar a la sociedad y yo lo que les pediría como presidenta lo único que les pido es que no se callen yo los voy a escuchar vamos a hacerlo juntos vamos a trabajar para resolver el grave problema a ver Xochitl Galvez un poquito de congruencia y también dejar de estar hablando con el hígado el mismo fiscal de la entonces administración en mención precisamente por el caso de Amparo Cazar dijo oye que sí se autoprivó por ende esta situación del seguro y el cobro millonario de Amparo Cazar pues es es corrupción falsedad en la declaración le está saliendo barato Amparo Cazar esto que hizo libre anda y dinero hay dinero hay nada mal les doy un dato de la robadera del IEPS y tengo como demostrarlo por los mismos datos del SAT que sacó de cómo entró el combustible robado a México no son datos míos se han robado 700 mil millones de pesos de IEPS ese dinero ha dejado de entrar y se podría estar utilizando en la educación en la salud de los mexicanos no la he visto indignada por una barda y digo estos datos también ya incluso hemos desmentido toda esta falacia que traen en contra de Pemex y hablo en términos generales porque precisamente han venido marcando pues una línea en la que quieren decirle al pueblo de México que Pemex está en la ruina y que no es algo funcional pero mire el PRI han aterrado por Álvarez Maynes tanta es la desesperación que se vive ya en la casa de campaña de Xochis Galvez que Alito Moreno dice declinar a su plurinominal con tal de que Maynes se baje de la presidencial se bajarían y dijo que sí ahí con letrinus en una información con Chayolet de Mola le dicen oye te bajarías sí sí claro por amor al pueblo mira yo te digo por México claro claro no no está pedo amigos tengo que poner en esa velocidad porque si no letrinus nos tumba el video este dice que claro se baja porque por delante está está México ahora fíjense lo que dijo el presidente López Obrador en torno al caso este de Amparo Cazar que Nancy Flores pues en realidad es quien trae la investigación bien dura pero todo han señalado que el presidente López Obrador María Amparo Cazar se desempeñaba como coordinadora de asesores de la Secretaría de Gobernación al frente de la CEGOP estaba Santiago Krill para nadie es un secreto a estas alturas que Vicente Fox era un presidente muy debilitado que había dos secretarías que realmente ejercían el poder una era Hacienda con Francisco Gil Díaz la otra era justamente la Secretaría de Gobernación con Santiago Krill Miranda ¿qué significa esto? que María Amparo Cazar siendo servidora pública o funcionaria del gobierno federal tenía una posición de poder al ser coordinadora de asesores de justamente el secretario de Gobernación todo eso para la memoria colectiva y regresando al tema del régimen de privilegios que en realidad en el fondo quieren ocultar los abajo firmantes y también el INAI ya desenmascarándose totalmente como un instituto que solo ve por la oligarquía que nunca ve por el pueblo de México porque en otros casos por ejemplo cuando se ventiló los teléfonos de algunos periodistas y youtubers que quienes lo hicieron son los grupos opositores el INAI definitivamente dijo que no iba a abrir ninguna investigación de oficio en este caso a las horas abre investigación de oficio que incluso en esta investigación amigos ya dijo el presidente López Obrador y quien la va a hacer pues yo creo que mexicanos a favor de la corrupción pues quien más no ahora fíjese nada más lo que andan manejando en redes sociales o en X en particular si la 4 te hunde a México a mi no me culpes yo votaré por Xochitl yo de acuerdo con Broso quien se une y es parte de la campaña que traen amigos a ver quien acabó casi porque no lo lograron con el país el PRI enrede ahora no están hablando de persecución político no están hablando de una presa política no están hablando de la prisión preventiva la candidata plurinominal del PRI en Puebla se queda se queda encerrada en el tambo por siete presuntos delitos ay nanita estamos hablando de Tania la candidata diputada suplente por el PRI en Puebla fue imputada por siete presuntos delitos entre ellos portación de aparatos de uso exclusivo del eje además por los presuntos se habla también en grado de tentativa cohecho contra la salud en posesión con fines de comercio de esto ya sabe usted que por portación de estos aparatos sin licencia posesión traía cartuchos amigos del eje como ve traía hasta incluso un inhibidor de señal no hombre Lola la trailera le quedaba corta no hombre la reina del sur no haga de cuenta está usted viendo a que hay del castillo en esos papeles de lideresa que hacía pero en la vida real la priista somos objeto de un golpeteo directo que va más allá de lo institucional no están respetando el estado de derecho ni la presunción de inocencia esto en una conferencia de prensa donde la dirigente del PRI en Puebla Delfina Pozos habló respecto al caso de Tania y afirmó que no se respeta esta presunción de inocencia en el estado de derecho de su compartidaria incluso justificó que una mujer no debe ser linchada ni social ni mediáticamente a través de juicios adelantados que solo pretenden dañar la credibilidad del partido bueno pues en mi caso yo le informo lo que se dice a nivel nacional lo que está ocurriendo y es que mire así abandonó el debate en Nuevo León el candidato del PAN que fue acusado de nexos con la maña mejor dijo ahí nos vemos patitas para que las quiero ¿verdad? y ese es el PAN ese es el PAN la pandilla del PAN Redé yo ya expuse el como si por años se nos ha vendido la idea de que Mauricio blindó San Pedro no es verdad es un mito lo que hizo fue pactar con el crimen organizado hay grabaciones y reportajes periodísticos que lo confirman Mauricio comenta si arreglaste el tema de seguridad los sanpetrinos tenemos memoria todos sabemos que existió tu grupo rudo que lo presumiste los defendiste y te pagaste no podemos transmitir que regreses y que lo hagas con estas acciones que están fuera de la ley lo que hiciste es el problema no es la solución no juegues con los sanpetrinos San Pedro necesita orden inteligencia y coordinación y a diferencia de Mauricio que no puede hacer esto yo si puedo perdón yo no voy pero no estoy en ningún debate no estoy pasando estupideces una señora que entiende a lo que está pasando yo me entiendo con mucho respeto no es posible que no sepan ni de los temas o sea hay ahorita una serie tengo que continuar por reconocer el trabajo en seguridad y por haber blindado ese tema si no tiene la menor que está hablando no es posible bueno pues vamos vamos al segundo bloque gracias candidato ahora bien para el segundo segmento le voy a permitir explicar la mecánica algunos de los temas a tratar son contaminación del aire transporte público tráfico vehicular ya se fue el vato piel delgada imagínese nada más amigos amigas póngale like a esta emisión comenta y comparta para que más mexicanas y mexicanos al igual que usted sepan de este de esta su plataforma favorita gracias gracias gracias